Estamos hablando con Gemma Mengual en este Londres en Juego de hoy viernes, en este magazine olímpico donde tocamos de todo y hemos hablado también mucho de natación. Estos días se han disputado los trials australianos en Adelaide, Australia. La gran estrella ha sido James Magnussen, el campeón del mundo australiano de 20 años. Ganó los 50 y los 100 metros. Estamos viendo imágenes de los 100 metros y se postula gran candidato a oro en los Juegos. Sobre todo porque sus marcas han sido espectaculares. En 100 fue capaz de nadar en 47-10, lo que significa que se quedó a tan solo 19 centésimas del récord del mundo del brasileño César Cielo, que es de 46-91. Esta es la cuarta mejor marca de todos los tiempos, tras Cielo, Alain Bernard y el récord de Australia de Eamon Sullivan. Pero lo más alucinante es que esta marca Magnussen la hizo sin ayuda de aquel bañador que fue prohibido por la Federación Internacional después del año 2010, tras la cascada de récords de Pekín. Ahí tenemos a Magnussen, el nadador de Port Macquire, al norte de Sydney, y ganando la prueba de los 100 metros, clasificándose para los Juegos Olímpicos de Londres y mostrando músculo, que es el que quiere exhibir en el centro acuático para intentar ser el hombre más rápido de la cita de Londres. Bueno, ganó primero los 100 y Magnussen poco después hizo lo mismo, hizo doblete con los 50 metros. Le apodan el misil y ratificó su sobrenombre ganando también esta prueba. Magnussen batió a su gran rival, Eamon Sullivan, e hizo el doblete, ganando con un tiempo de 21-74, una marca que está a menos de un segundo del récord de cielo de 20-91, que también se hizo con aquellos bañadores ahora prohibidos. Pues Jess Magnussen, que puede ser una de las estrellas de los Juegos Olímpicos, la natación, que potente es en los Juegos.